Este curso enseña cómo intervenir como un espectador. Al final de las lecciones, usted sabrá cómo intervenir para prevenir la violencia doméstica y el asalto sexual. Aprenderá los cinco pasos para intervenir. Verá ejemplos en video de cómo funciona en la práctica. Y aprenderá consejos sobre cómo superar las barreras comunes. Seleccione una lección a continuación para comenzar.